hola a todos espero que estén muy bien hoy les voy a enseñar una manera un poco ecológica entre comillas y recursiva para hacer una materia o un huerto si quieren lo primero que hice es que el día anterior corte pues el cartón y lo pegué y lo deje secando toda la noche estas son las medidas que yo utilicé este cartón es reciclado es de una caja grandota y he venido sacando de ahí para hacer huertos de este tipo lo primero que hago es que bueno recortó un pedazo y este pedazo lo recortó en partes iguales quito como las puntas y los lados feos y trato de que me queden similares lo siguiente es hacer unos dobleces entonces al hacer los dobleces este cuadrito de acá sobra hago como un pequeño corte superficial para que sea más fácil doblar el cartón y además para el doblez si corto exactamente dónde se va a doblar y esta sería la idea más o menos este lado también lo doble es como el pliegue para poder pegarlo a la otra parte de la caja la idea es que las dos partes nos queden igual exceptuando por mi error que corté donde no era pero así está bien ahora con ayuda de estos ganchitos me voy a dar la idea más o menos de armarla sin pegarla primero para mirar que cuadre case y no me haya quedado como súper irregular y para que entiendan un poquito cómo es que va armada ahora sí la voy a pegar entonces aplico algún pegante realmente no tengo ninguna preferencia estoy usando colbón y el pliegue va por dentro del lado de la otra cajita y ya con los ganchitos pues si se los pongo para dejarlo secar ahora la parte de abajo que son estas pequeñas pestañas que puse las pongo de esta manera para que sean como un soporte o base para nuestra madera o huerta y la dejé toda una noche secar y ya bueno el siguiente día apliqué los ganchitos y todo estaba perfecto le puse un pequeño cartón aquí como para reparar mi error de haber cortado el cuadrito que no era y con una bolsa yo estoy usando esta bolsa pero ustedes pueden reciclar una bolsa de mercado o un plástico que tengan por ahí guardado lo que sea pueden reciclarlo me ayudé de la cinta como para que me diera un peso en la bolsa y no se me levantara y poder empezar a doblar un poquito mejor esta pues esta bolsa para que no quede tan arrugada y quede más lisa y con los ganchitos lo iba fijando algo así y luego lo que hago es que voy a cortar el exceso de la bolsa pero no tampoco la recortó tanto para poder hacer como un dobladillo o un doblez y luego con la cinta lo voy pegando a la caja tanto de que todos los lados de la caja queden como similar la bolsa que como a la misma altura no les tiene que quedar perfecto la idea es que nos quede funcional pero pues ustedes lo pueden poner más bonito o pueden usar un cartón que no esté tan magullado como el mío yo lo usé pues por reciclarlo luego le coloqué un soporte por debajo yo hice uno mucho más grande como este que les estoy mostrando y el soporte se lo hizo fue en cruz esto es para que la tierra pues no se salga con la bolsa entera y lo dejé secar mientras que seca y antes de seguir el video les quería comentar algo quería preguntarles una cosa si se escucha mucho ruido de fondo es porque hay una obra fuera de mi conjunto y suena todo el día durísimo perdón he estado planeando y pensando en un proyecto a futuro ahorita no está nada como concreto ni nada escrito ni nada exacto pero me gustaría que este proyecto los incluyera a ustedes entonces me gustaría saber que tan dispuestos estarían ustedes a participar en un proyecto que quiero hacer relacionado con arte y plantas naturaleza, vegetación y eso no necesariamente hay que saber de plantas ni ser un experto en nada tampoco hay que saber de arte ni ser artista solamente tener ganas de participar necesito saber que tan como apoyado sería para poder planearlo bien y decirles a futuro pues lanzarlo ya oficialmente entonces bueno comentenme en abajo que si serían dispuestos o que les parece la idea bueno retomando con el video aquí les muestro como pues yo reciclo recipientes diferentes como de comida o cosas así para plantar y ahora lo que voy a hacer es que este tomate lo voy a trasplantar a esta nueva matera que hemos realizado como pueden ver esto tiene unos pelitos este tomate y estos pelitos se convierten en raíces entonces lo que necesita de este tomate es seguir trasplantándolo a mayor profundidad cada vez más para que genere un tronco más grande y muchas más raíces para que lo sostenga entonces yo usé un chinche mis chinches tienen caritas y con esto le hice los huequitos al plástico por debajo es muy importante que le hagan huecos a todos los recipientes que usen como matera yo reciclo estas bandejas de comida y la matera la hice pensando en este recipiente para que me cazara exacto y ahí recoger el agua pues del exceso de riego y por eso es muy importante los huequitos para que tu planta no se pudra por el agua acumulada debajo de la matera de la bolsa en este caso y luego trasplante el tomate y así quedó lo ideal sería que a medida que va creciendo le voy llenando le voy llenando para que vaya como creando mucha más raíz y vaya creciendo mucho más grande la verdad es súper útil no lo recomiendo como una maceta para una planta que dure mucho tiempo como algo ornamental sino más como para este tipo de plantas como hortalizas porque pues de todos modos si va cayendo agua acá el cartón si se va humedeciendo desde abajo no mucho y se puede es como deshaciendo pero por ejemplo pues esta planta yo creo que la voy a transplantar en unos 3-4 meses entonces para esto o sea me sirve de una la pueden decorar o algo así no sé, la pueden poner bien bonita para mí es como una pequeña huertica hay muchas más maneras de reciclar como voy a hacer materas por ejemplo yo aquí tengo mi súper gabinete lleno de cosas para las matas todos estos plásticos todo esto es de aceite botellas de agua botellas de detergentes o limpiadores las limpio muy muy bien y todo me resulta súper valioso para hacer materas para hacer, mira todos estos son para un montón de suculentas que tengo y les voy a pasar a estos tarritos y esta, esta tenía pensada para el pimentón entonces se corta la botella se le hace agujeros y queda como maceta provisional o maceta definitiva yo siempre me gusta muchísimo guardar lo que pueda guardo muchas cositas de copor de esas de bandejitas y la uso exactamente como la usé para la materia que les enseñé espero que les haya gustado la idea la verdad yo la veo súper útil no es como una materia que les vaya a durar un montón de tiempo pero al menos para, no sé las personas que les gusta como este tema de huertos y quieran como animarse a plantar algo que dure como un determinado tiempo específico en el año o también puede ser como una materia provisional cuando no tengan y necesiten como trasplantar o comprar una matica o algo pasó también la pueden decorar obviamente no tienen que verse exactamente como la hice yo la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran como quieran realmente es como un recurso es como una manera de ser recursivo y ya más que reciclaje es recursividad bueno los quiero muchísimo les decía una feliz semana espero verlos aquí la otra semana si les gusta este tipo de videos no duden en decírmelo denle like a este video y les decía lo mejor les mando un abrazo gigante y un beso chao ya ya Gracias.